Yo creo que carloscacho.lamula se va a convertir en un videoblog, así que agárrense porque el próximo año creo que voy a competir en esa categoría. Voy a comunicarme con ustedes de manera más directa, así lo voy a hacer de ahora y de adelante. Voy a hablar del tema del día o el de la semana, voy a dar mi editorial, me parece interesante hacerlo. Mis recomendaciones para esta semana es que vayan a ver Máncora, la de ayer, está muy bien la película, está El Zapataqui, espectacular, está Jason Day, totalmente comestible, y está muy, muy chévere la película. Vayan al cine, apoyen el cine, y vayan al teatro también, esta obra es un desastre, está muy buena también, así que vayan, 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 vayan a ver un poco de cómo está la movida cultural por nuestra ciudad. Visiten, visiten los teatros, visiten los cines.